Módulo académico de aprendizaje enseñando el relacionamiento empático unidad didáctica 1 diseño microcurricular para el relacionamiento La unidad 1 del módulo enseñando el relacionamiento empático se denomina diseño microcurricular del relacionamiento En la institución universitaria Pascual Brau y como se expresa en su proyecto educativo institucional PEI 2016 se reconoce el compromiso con el ejercicio del relacionamiento nacional e internacional para la cooperación las relaciones internacionales y la internacionalización Las competencias de relacionamiento son la base para la interacción en un mundo globalizado y se definen como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que facilitan que las personas establezcan vínculos armoniosos y empáticos con otros seres humanos Es además una competencia institucional transversal que debe enseñarse preferiblemente por parte de todos los docentes en los programas académicos como el sello de formación pascualina Esta competencia también se denomina en el mundo académico y productivo competencia socioemocional, emocional, sociopersonal o de empleabilidad En esta unidad didáctica se espera que usted reconozca la competencia del relacionamiento como un componente importante para la formación del perfil pascualino de los estudiantes Igualmente se espera que identifique tanto los elementos de resultados de aprendizaje asociados a dicha competencia como los indicadores de resultados de aprendizaje del relacionamiento y los saberes asociados Todo esto definido en la matriz mesocurricular de relacionamiento Lo anterior con el propósito que usted como docente de la institución universitaria Pascual Brau integre el relacionamiento al diseño curricular de sus asignaturas Se acude a cuatro tareas prácticas para que usted haga esa integración El diligenciamiento de un cuestionario de conocimientos previos un diseño utilizando el formato institucional del componente de planeación de la matriz académica de una de sus asignaturas, la elaboración de un video sobre la matriz un cuestionario final de autoevaluación de conocimientos y el desarrollo de su portafolio Para desarrollar las tareas de esta unidad es importante que usted esté abierto a hacer modificaciones en el desarrollo de sus asignaturas Tradición, transformación, innovación Institución universitaria Pascual Brau